Bueno, estoy en el consultorio San, y en serio, como siempre, estamos hablando con los profesionales que atienden acá, y hoy nos encontramos con una especialista, ¿diabetólogo es así, doctora? Sí, mismo. ¿Cómo es tu nombre, doctora? Angélica Rodas. Angélica Rodas. Doctora, pero vos llevas una especialidad que es muy recurrente, o sea que hay muchos enfermos de diabetes, doctora. Sí, así mismo, hay muchísimas personas con diabetes y cada vez más jóvenes. ¿Cuáles son los...? ¿Por qué uno tiene diabetes de otro lado? ¿Cuáles son los...? Bueno, hay dos tipos de diabetes. Un tipo de diabetes es una diabetes de tipo autoinmune, o sea, es una diabetes que no se puede prevenir, ¿sí? Pero el porcentaje de esa diabetes en nuestro país es muy bajo, ¿sí? Se manifiesta en la infancia, normalmente es muy agresiva desde el comienzo, y el tratamiento directamente ya es con insulina, porque esas personas realmente necesitan insulina para poder sobrevivir, ¿sí? Y el otro tipo de diabetes, la tipo 2, que es la que hay en un 80%, ¿sí? Ese tipo de diabetes es una diabetes prevenible, que está relacionada con los hábitos, o sea, con la forma que nosotros vivimos, cómo comemos, si nos movemos, si no tenemos una vida muy sedentaria, y básicamente por eso es que cada vez hay más, porque cada vez nos movemos un poco menos, comemos un poco peor, en el sentido de que tenemos muchas comidas que son procesadas, ya no es más como antes que se come así comida que vos plantabas en tu patio y después venís y cocinar, ¿verdad? No es más así, lastimosamente cada vez estamos más lejos de lo que es natural, y eso también se ve en la salud de la población. Pero, ¿se habla mucho de la hereditaria, algo de hereditario, doctor, también de eso, ¿no? La diabetes tiene una predisposición hereditaria, o sea, si tu papá y tu mamá tuvieron diabetes, vos tenés una mayor posibilidad de desarrollar, pero eso otra vez depende de cómo vos vivís, de los hábitos que llevas, vos podés desarrollar uno. Uno también. O sea, no es que hay una sentencia que tu papá y tu mamá tengan, depende de cómo vos vivís para desarrollar o no la diabetes. Pero ahí el sobrepeso es mayormente constante, ¿verdad? Sí, uno de los factores de riesgo más importantes es el sobrepeso y la obesidad, ¿verdad? Muchas veces pensamos en obesidad y pensamos en gente muy, muy gorda, ¿verdad? Pero realmente no tiene tanto que ver con eso. ¿Ah, sí? Sí, sí, por ejemplo, se habla ahora mucho de lo que es la circunferencia abdominal, o sea, cuánto mide nuestra barriga, digamos, ¿sí? Una persona puede ser delgada aparentemente y ser panzona nada más, y esa persona, por más de que no sea gorda o no le veamos muy gorda, igual ese es un factor de riesgo muy importante, ¿sí? Sí, hoy en día se habla de un término que es diabesidad, que justamente son las dos patologías juntas, y ahí ya no sabemos qué vino primero. Normalmente la mayoría de los obesos tienen diabetes, pero también se habla del obeso metabólicamente sano, que todos conocemos a una persona que es gordita y se hace su laboratorio y todo le sale bien. Eso es lo extraño, ¿eh? Sí, pasa, pasa. Hay muchos amigos que tienen... Así, ahí te dicen, no, tenés que comer mejor, y te dicen, no, pero si yo me hice y me salió todo bien, no tengo nada, te dicen. Pero realmente se vio que eso también es algo momentáneo nomás, ¿verdad? O sea, siempre tratar de llegar, llevar una vida lo más sana posible, que también no quiere decir, porque mucha gente tiene miedo de que no va a comer más nada o se va a tener que dietar, que no es precisamente ese el tratamiento. Pero en síntesis, doctora, ¿la diabetes es el exceso de azúcar en la sangre? Es sí mismo, la diabetes es una enfermedad multifactorial, que muchos factores inciden para que se produzca, que la primera característica es ese, el primer síntoma es ese, que hay un elevado nivel de azúcar en sangre. Pero, sin embargo, sin embargo, doctora, ¿cómo es? ¿No produce en otro organismo lo que corresponde para poder satisfacer y evitar eso, doctora? ¿Cómo es? No, realmente lo que pasa es que hay algo que se llama una resistencia a la insulina. Por diferentes factores, nuestro páncreas, que es el órgano que produce la insulina, produce insulina en cantidad normal, súper bien, pero hay muchos mecanismos que hacen que esa insulina no trabaje de la forma que tenga que trabajar. Sí, por eso decimos que hay una resistencia a la insulina. Hay cantidad necesaria, pero no trabaja como debe trabajar. Esa es la fisiopatología de la diabetes, que en consulta yo les dibujo, les explico a los asuntos. Pero no solamente azúcar, sino que cualquier tipo de alimento que comes se puede producir, entonces, doctora. Lo que pasa es que se tiene la idea de que azúcar es el azúcar que comemos, pero realmente azúcares hay en muchas cosas. El carbohidrato es la insulina. Por ejemplo, las frutas y las frutas tienen azúcar, pero no es porque azúcar es algo malo, precisamente. Cuando nosotros comemos fruta, comemos vitaminas, minerales, fibra, y ese es un azúcar que nos hace bien, por decir de alguna manera. Pero todos los azúcares en exceso en el problema, ¿sí? El exceso de problema, no precisamente el azúcar en sí. El comer demasiado, por eso. El abusar, claro. Como todo en esta vía, el exceso es lo que está malo. Si se come todo con moderación. Obviamente, cuando hablo del diabético en general, no debería consumir el azúcar de mesa, ¿sí? Tiene que reemplazar por otras opciones, pero hoy por hoy hay muchísimas opciones que tienen prácticamente la misma función que el azúcar. Y prácticamente ahora se prohibió el edulcorante. ¿Usted va a qué saber eso? Ah, sí, sí. No, es que se prohibió. Lo que pasa es que se sabe que hay algunos edulcorantes, ¿sí? La OMS fue un poco drástica nomás, pero se sabe que hay algunos edulcorantes que sí están relacionados con algún tipo de enfermedades. Por ejemplo, el ciclamato que está relacionado con algunos tipos de cáncer. Pero el ciclamato, en la mayoría de los países ya no se comercializa luego, ¿sí? No sé. Acá en Paraguay tenemos todavía, porque lastimosamente nunca se pudo objetar eso, pero es cuestión de explicarle cuál, por ejemplo, puede consumir el caje. Por ejemplo, se puede consumir, ¿verdad? El asteria o caje. Y hoy por hoy tenemos en mercado muchísimo. Yo le suelo dar marcas a mis pacientes también para que usen. Así que tenemos de todo ahora para comer bien. ¿Por qué la ciencia hasta hoy no puede resolver esto, doctora? ¿Por qué no se cura la enfermedad? Se habla de remisión en diabetes, pero el tema es que es muy difícil ir contra el estilo de vida que hoy por hoy se pregona, ¿sí? Como dije, cada vez los trabajos son menos físicos. Cada vez hay cosas que nos facilitan mucho la vida. Ya tenemos de libre, ya no nos vamos ni siquiera a comprar nuestra comida. Comemos algo rápido porque venimos cansados en nuestro trabajo. Venimos cansados, decimos que no tenemos tiempo para caminar. Entonces, siempre que nosotros no llevemos una vida saludable, va a ser muy difícil esto. Porque la comodidad y el cansancio de esta vida que llevamos acelerada de trabajo es lo que hace que estos hábitos malos, ¿verdad?, se perpetúen en el tiempo. No, yo te digo, después de que uno ya tiene el diabetes, doctora, no se cura más. No se, bueno. Se trata. Depende de en qué momento. El estadio. Sí. En qué momento le detectamos la diabetes. Hoy por hoy ya, nosotros, por ejemplo, ya tratamos desde la prediabetes. ¿Qué es la prediabetes? Es cuando ya hay un valor mayor de lo normal. ¿Cuánto es eso, doctora? Mayor de 100. Mayor de 100 en ayunas, pero menos de 126. Entre ese. Ese ya comienza. De 100 a 125. Ahí nosotros decimos que hay una prediabetes. ¿Se puede curar eso ahí? Sí. Ahí nosotros podemos tratar, intervenir ya. Tratamos eso y se remite. Yo tengo muchísimos pacientes que ya remitieron su prediabetes. Ah, ¿sí? ¿Se cura otra? Sí. Solo que esos pacientes, para mantenerse bien, siempre tienen que hacer ciertas cosas. Comer ciertos alimentos, no comer tantas cosas. Dulces y demás. Pero se puede. También la diabetes, dependiendo de en qué momento se hacen diagnósticos, las intervenciones que hagamos en un tratamiento, se puede remitir a una prediabetes. Yo tengo pacientes que tuvieron diabetes, después fueron a prediabetes y después remitieron. Y hoy por hoy yo tengo unos cuantos pacientes que están sin medicación. Pero hay también esos que tienen diabetes fuerte tienen que cuidarse, doctora. Sí. De por vida. Y sí, la diabetes es como la hipertensión, ¿sí? Vos dejás de tomar tu pastilla, va la presión y tu presión va a subir. En el caso de la diabetes no precisamente siempre es la pastilla, sino también es usted que dejas de cuidar ahí y siempre va a estar ahí la enfermedad ahí para asaltar. Excelente, doctora. Le agradezco mucho por hablar con nosotros. Siempre aprendemos a los profesionales. Y bueno, ¿y cuándo vas a estar acá? ¿Cuánto tiempo? Y por ahora estoy pensando en venir cada 15, cada 15 días. Se va a promocionar sobre antes de tu llegada acá. Esperemos que sí, le voy a esperar acá. Dale, doctora. Muchas gracias por hablar con nosotros. Por favor, a ustedes. Que siga viniendo a ayudar a nuestra gente. No, no. Un placer. Gracias, doctora. Ahí está la doctora. Gracias, doctora.